¡Hola! Bienvenidos a su podcast Business en la Cocina. Mi nombre es David y estoy con Kevin. ¿Qué tal? Y el día de hoy estamos en un proyecto muy bonito, en esta terraza muy acogedora, con el chef Julián. Muchas gracias por recibirnos en este espacio y por darnos el tiempo para platicar con nosotros. Hombre, gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Chef, pues no sé si nos pudiera platicar un poquito sobre usted, sobre este proyecto. Gracias. ¿Cómo llegó aquí? Bueno, pues soy el chef Julián Martínez, del estado de Guerrero. Soy de un pueblo de pescadores y, bueno, fui pescador también antes de incursionar en la gastronomía. Y ya son 30 años que tengo en este andar, ¿no? Que la verdad se dice fácil, pero es un proyecto muy largo. Sí, sí. Y yo creo, bueno, me considero que hoy en día he sido una persona pues muy premiada, porque a lo largo de estos 30 años he conocido gente maravillosa que me ha nutrido de muchas cosas, tanto en lo profesional como en lo personal. Y, pues bueno, eso es de agradecer. Claro. Y, pues nada, o sea, realmente... Gracias. Les confieso que la gastronomía no era lo mío. Yo nunca me vi cocinando. O sea, desde chavo mi pasión y mi sueño era ser contador, que de hecho lo estuve, estuve estudiando la carrera. Pero, pues por azar desde el destino no se me dio, no terminé la carrera porque también me casé muy chavo. Y, entonces, pues mi papá y mi mamá me dijeron, ¿sabes qué? A ver. A chambear. A chambear. Ahora tienes una familia que mantener. Claro. Y, pues nosotros no te vamos a mantener a la familia. Entonces, pues bueno. Entonces, pues mi papá, que él tenía lanchas de pesca, me dijo, pues órale. Pues ahí está. Trabajo hay. Sí. Entonces, pues a darle. Y, pues ya, yo dije, bueno, pues también me hice la idea, ¿no? De que, pues bueno, ya, este, pues tengo que trabajar. Tengo que hacer vida con mi familia. Y, pues me enfoqué a eso, ¿no? A trabajar. Pero, digo, es una, es un trabajo muy bonito. Muy padre porque también convives mucho con la naturaleza. Y eso está muy agradable. Claro. Pero llega un momento en que también te fastidia porque, este, sobre todo porque en temporadas de lluvia, pues se pone un poquito muy peligroso. Es muy peligroso, ¿no? Este, se para toda la parte pesquera, ¿no? Porque no puedes entrar al mar, sobre todo. Sí. Es muy peligroso. Y entonces tienes que quedar parado y, como saben, bueno, pues el pescador siempre vive el día al día, ¿no? Que digo que también, pues muchos, este, somos así, ¿no? De vivir al día a día, ¿no? Pero, pero en la pesca más. Claro. Porque, pues ahí no hay como que te llega una quincena, ¿no? O una catorcena o una semana, ¿no? Dice. Entonces, si trabajas y sacas algo, porque también aparte es otra cosa, ¿no? El ser pescador y meterte a la mar a buscar este producto, pues tampoco no vas con la seguridad de que lo vas a encontrar. Sí, claro. Entonces, siempre es como una monedita al aire. Sí, no hay certeza. No, o sea. ¿Ya sabía pescar o aprendió en ese momento? No, no. O sea, es que yo nací, pues mi papá pescador toda la vida. Campesino y pescador. Entonces, pues realmente, pues aprendes la práctica, pues desde chavito. Aparte que es divertido, ¿no? O sea, como niño, yo creo que te diviertes mucho. Aparte en eso, entonces, pues no había, este, tus celulares, no había nada como ahora en día, ¿no? Sí. Toda esta, este, donde tú puedes. Tecnología, ¿no? Entonces, la verdad, pues buscabas la forma de divertirte con lo que había, ¿no? Entonces, pues con los amigos ir a pescar, pues era una diversión. Sí, totalmente. Y no lo ves como trabajo, ¿no? Sí, no, no. Realmente para nosotros no era trabajo, sino era irte a divertir, ir a sacar unos cuantos pesos de chavos, ¿no? Oye, vamos a pescar. Ah, pues órale, va. Porque ya la señora o el señor, este, quiere esto, que le vayamos a sacar, este, no sé, jaiba, camarón, cualquier tipo de pescado. Sí. Y este, y pues allá vamos, ¿no? Pero, bueno, ya creciendo y todo, pues ya tuvimos que emplearnos en esto. Pero como les digo, este, fue una situación en la que yo no me vi en un futuro, ¿no? Con eso, menos a mis hijos. O sea, yo decía, no, o sea, a mis hijos yo no le puedo dar esta vida entre que sí, entre que no. Claro. ¿No? Yo quiero asegurarles un futuro. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues saliéndome del pueblo e ir a buscar trabajo, ¿no? Pero para esto me salí de ahí, de mi pueblo y a buscar trabajo, pero en algo en lo que yo quería, ¿no? Como almacenista, algo de oficina y así, ¿no? Algo de contabilidad. Sí, sí, realmente que tuviera que ver con números, ¿no? Claro. Y, este, ¿qué digo? Que hoy en día no es que no esté tan bien metido en eso, ¿no? Porque realmente, sí. Mucho más. Sí, ahora más, ¿no? Y entonces, pero bueno, este, fui a buscar chamba y así, y pues veía los sueldos, ¿no? Y yo ya hacía cuentas, ¿no? Esto, lo otro. Y decía, caray, pues, ¿qué le voy a dar a mi familia, no? Claro, claro. Y, pues, bueno, pues yo decía, no, no, pues no. Creo que no es aquí. Y entonces, para esto, tenía un cuñado que era contador en un restaurante. Y él me invita a trabajar con él. Me dice, oye, no, pues vente a trabajar conmigo. Y yo todavía acá, muy fresa, ¿no? Digo, no, pues es que tú me quieres meter a la cocina. Digo, y la verdad, pues a mí la cocina no me llama la atención. Y ella me dice, no, pues te metes a la cocina. Y en lo que sale algo aquí, si sale algo de cajero, o de la almacenista, en la administración, pues te muevo. Entonces, con esa finalidad, fue que acepté trabajar con él. ¿Y qué era el restaurante? Era de comida mexicana, en Ixtapa, Siguatanejo. Porque yo soy de Siguatanejo, soy en un pueblo ahí de pescadores cerca de Siguatanejo. Entonces, fue ahí donde inicié a trabajar en la gastronomía. Y, bueno, acepté el trabajo. Empecé el primer día. Y al ver la propina que me dieron del primer día, pues fue lo que realmente me enamoró, me cautivó. Porque realmente lo que yo andaba buscando era dinero. En ese entonces era dinero. Entonces, le pregunté al chico, le digo, ¿y esto qué onda? No, pues es lo que se gana aquí. Digo, ¿cómo? ¿Pero pues esto es todos los días o cómo está? No, dice, a veces más. Y yo dije, no, pues bueno, de aquí soy. Siempre sí. Sí me gusta. Siempre sí me gustó. No, pero para esto no se me hizo difícil ni complicado, porque en el pueblo de donde crecí, bueno, donde soy, a la orilla del mar hay en ramadas, ¿no? En ramadas donde uno se emplea desde joven a limpiar el pescado, a hacer el ceviche, a manipular muchos productos. Y en casa, pues lo vivías todos los días, ¿no? Porque para esto, como les digo, mi papá era pescador. Y entonces siempre nos traía el producto fresco. Y ayudábamos en casa, ¿no? A mi mamá, ¿no? Que era la cocinera, la mejor chef del mundo mundial. Claro. No, porque realmente, digo, hoy en día cuando me preguntan, oye, pero cómo viene este tema de la gastronomía contigo y esto, digo, mira, es que tú eres los mejores maestros. Mi papá, el portador del mejor ingrediente, del mejor producto, el pescado, el campo. Y mi mamá, la mejor cocinera, ¿no? Porque la verdad, ese amor de mi mamá por nosotros y hacer las cosas, pues todos los días. O sea, porque, pues a ver, nosotros no íbamos a comer restaurantes, ni mucho menos. Todos los días mi mamá era la que nos daba la comida. Desayuno, comida y cena. Entonces, con sus manos, el hacer, todo ese arte de hacer, digo, que hoy lo veo así. Antes, pues bueno, comía, ya está, la comida. Ah, pues le vamos a comer porque tenemos hambre, ¿no? Pero bueno, hoy en día recuerdas todo eso y dices, bueno, qué manjar, qué sabores, qué amor le ponía mi mamá a su comida. Porque la verdad, o sea, yo la verdad no he probado ninguna otra comida que no sea la de mi mamá. Porque también cuando me preguntan, oye, ¿cuál es tu mejor platillo? Digo, o sea, a ver, mi mejor platillo es cuando mi mamá me cocina un pescado frito, fresco, con su salsita molcajeteada y tortillas hechas. ¡Oh, qué rico! Bueno, o sea, con eso me muero. O sea, el día que yo esté agonizando y me, órale ahí, con eso me voy feliz. La última cena. La última cena, sí. Porque mi mamá, la verdad, para mí, bueno, es la mejor cocinera, la mejor chef del mundo mundial. Y bueno, yo tuve esas bases. O sea, fueron mis mejores maestros para incursionar en esto de la gastronomía. Que hoy en día, te digo, pues es lo que me doy cuenta, ¿no? Porque realmente yo no tuve esa oportunidad de estudiar ni de ir a la mejor escuela de gastronomía. Porque cuando yo empecé, pues bueno, una, no había, sobre todo aquí en México, todavía no había como esas especialidades, ¿no? Digo, el que estaba era el Conalev, que ahí te daban como alimentos y bebidas. Los técnicos, ¿no? Pero pues era lo más clásico, ¿no? Que el coctelito y este, lo más clásico que había en aquellos entonces. Pero bueno, hoy en día ya es toda una gran, este, experiencia con las escuelas. Que bueno, que también hoy en día, yo también hasta doy clase en una universidad de gastronomía. Entonces la verdad que es maravilloso, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y este, y bueno, ¿cómo empecé? Te digo, pues realmente empecé en este restaurante de cocina mexicana, que lo empecé a hacer como por trabajo, este, por la necesidad en ese momento. Pero trabajé cinco años ahí. Ok. Este, como que yo ya quería algo más. Yo ya quería como que algo más. Y yo dije, oye, pues yo tengo que salir de aquí, tengo que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué puesto tenía cuando salió de...? Cuando salí de ahí ya era subchef. Ok. A los cinco años. Que para esto, bueno, en ese restaurante, este, tuve muchas experiencias muy bonitas. Ok. Ok, regresamos después de una falla técnica. Le he preguntado que qué puesto, bueno, qué puesto había tenido cuando salió del primer restaurante donde... Este, pues ya tenía, ya tenía el puesto de subchef. Ok. Que para esto, como este, en este restaurante, después de cinco años, bueno, pasaron cosas muy maravillosas. Porque, este, ellos tenían otras sucursales en las cuales, pues ya me mandaban como chef en alguna sucursal. Pero por cosas que no me encantaban, ya decidí salir del restaurante y, este, por conseguir también para mí más conocimiento. Sí, algo más, ¿no? No, tener más experiencia porque, o sea, era algo muy, este, ¿cómo decirlo? Pues algo con el que, cuando yo empecé, era por el tema dinero. Claro. Cuando me salí de ese restaurante, ya no era mi tema el dinero. Claro. Ya eran mis conocimientos. Claro. El querer algo mejor para mí, el querer saber más. Sí. ¿No? Entonces, por eso es que me lleva a tomar la decisión a salirme del restaurante, ¿no? Justo estoy leyendo un libro ahorita, se llama Company of One, y habla de este tema, de que como la pasión y las ganas de hacer algo no se tienen cuando empiezas a hacer algo, sino más bien se desarrolla como en el camino. ¿Cree que es cierto? ¿Eso fue lo que le pasó después? Pues yo considero que sí. Sí, porque creo que después con el pasar de los años, yo no quise conformarme. Conformarme. O sea, siempre quise algo más, ¿no? Porque eso fue primero ahí, de salirme de ese restaurante. Sin trabajo, ¿eh? O sea, yo no sabía a dónde iba a ir para empezar. O sea, yo tenía así como un panorama incierto, ¿no? Sí, fue un salto al vacío, ¿no? Ajá. Quiero algo más y... Exacto. Y aparte porque, bueno, ya tenía una familia que mantener. Entonces, en ese momento, yo dije, ching, a ver, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Me salgo, digo, renuncio hoy, como eso de las 12, una de la tarde. Que aparte, mi cuñado, pues aparte también me puso ahí como una regañada, ¿no? ¿Por qué haces eso? Sí, sí, o sea, ¿por qué te vas? ¿Estás loco? O sea, aquí estás bien y así. Si no te quieres ir a la otra sucursal otra vez, no pasa nada, te quedas aquí en el restaurante, donde tú quieras. O sea, este... Y así, cosas así, ¿no? Y yo, pues así, en mi tema, ¿no? O sea, bien reafirmando lo que yo quería. Y yo dije, ¿sabes qué? No, no, no. ¿Sabes qué? Gracias por lo que me ofreces, pero ¿sabes qué? Y me dice, oye, y te subo más el suelo. No, no. O sea, ya no es el dinero. Claro. Yo quiero algo más. Discúlpame si soy lo... Si tú crees que lo estoy haciendo más. Pero yo quiero algo más. Claro. Me quiero ir. Y no, y nadie me sacó de ahí, porque digo, si hubiese sido otro, este, pues, el dinero me hubiera llamado. A lo mejor pide más dinero. No, de que sabes que, oye, no, ah, no, pues ya te damos más dinero y órale. Claro. ¿No? Entonces, este, esos temas como que no me movieron. Entonces, y yo así como que confirmando lo que yo quería, ¿sabes qué me voy? Me salgo, como a la media hora me voy a una de las sucursales que ya teníamos, bueno, que tenía el restaurante, y un amigo gerente me ve, ¿qué onda? ¿Qué haces? ¿Qué rollo? No, pues nada, este, acabo de renunciar. ¿Cómo? ¿Cómo crees? Para esto se, 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 ellos se quedaban así como que ¿por qué renuncias si eres un pilar de, de, del grupo, ¿no? Claro. Que, pues, la verdad lo que hacíamos, lo hacíamos muy bien. Muy entregado a mi trabajo. Y ya me dice, oye, pues ¿cómo crees que renuncias? Digo, sí, sí, renuncié, ya no quiero seguir, y que no sé. Y ya me dice, oye, ¿qué crees? Tengo una amiga que está abriendo un restaurante y necesita un chef. Me dice, ¿qué onda? ¿Te animas? Pues, pues, yo así, aventado, va, dale, ¿no? Si al final del día era subir el escaloncito. Exacto, ¿no? Entonces, para esto, en Ixtapas y Guatanejo, pues, yo trabajaba como en el centro Ixtapa, pero hay una marina, ¿no? De club de yates, donde estaban, para mí, para muchas personas, estaban los mejores restaurantes de comida italiana, francesa, española, internacional. Y algunas veces, cuando yo pasaba por ahí, yo decía, yo tengo ganas de venir a trabajar estos restaurantes. Aunque no me pague, quiero venir a aprender, ¿no? Porque era el top, top en esos años. Claro. Te estoy hablando de los noventas, ¿no? Y bueno, me pongo en contacto con esta señora y todo, no, pues, oye, ¿sabes qué? Sí, tenemos una, una, este, entrevista y esto y lo otro. Ah, pues, órale, voy con ella y su, y su esposo, platicamos, llegamos a un acuerdo y pues, órale, abrí con ellos el restaurante ahí en la marina, de comida internacional. Y pues, yo también emocionado y todo, pero al lado había un restaurante de comida italiana que se llama el Becofil. Ok. ¿No? Entonces, yo con ella trabajé un año, nada más, o menos de un año y me invitan del Becofil que este, que necesitaban un subchef y yo así también, ¿sabes qué? Pues sí, sí, porque quiero aprender comida italiana. Entonces, ya con ellos veo todo este tema de la comida italiana que nunca en mi vida la había conocido a fondo y me enamoré, o sea, me enamoré de sobre todo esta gastronomía que para mí, bueno, es una de las mejores gastronomías después de la mexicana, ¿no? Porque la mexicana, pues como digo, la traigo en las venas y es la mejor gastronomía del mundo. Y este, y entonces el ver sobre todo la facilidad con la que podíamos hacer un platillo con dos, tres ingredientes, conocer sobre todo hierbas como la albahaca que es un producto que en México abunda, pero por ejemplo, yo en mi persona yo no sabía que se comía, porque siempre les digo que mi mamá en su jardín siempre tenía albahaca, siempre, buen de albahaca, pasote y muchas hierbas ahí, pero mi mamá pues la albahaca la ocupaba para hacernos té, para ponerle el ramo ahí a la virgen, en fin, hasta mucha gente pues para hacer limpias y todo esto, ¿no? Entonces, yo nunca sabía que se comía, entonces el probarla y saber todo lo que se podía hacer dices, guau, ¿no? Entonces, y así como esos ingredientes tan fácil y todos que tienes ahí dicen, dicen guau, este, qué maravilla, ¿no? Nos platicaba de, bueno, que su mamá tenía albahaca y que lo ocupaba para poner el ramo a la virgen y bueno, que no sabía que se comía, ¿no? Exactamente, entonces, sobre todo conocer estos ingredientes, ¿no? Como un aceite de oliva extra virgen también que, que bueno, que en casa, pues nunca lo teníamos, ¿no? Porque, este, había tantos productos también naturales como les platicaba mi papá campesino, entonces, sembrar como el jitomate, el picante, cilantro y esto, pues nosotros estábamos más enfocados a eso. Pero ya conocer en una gastronomía todos esos ingredientes, bueno, la verdad, a mí me atrapó y fue desde entonces que empecé como esta incursión, ¿no? de la gastronomía italiana. O sea que descubrió muchos sabores ahí. Sí, 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 sobre todo también el empezar a preparar pasta fresca y todo esto, pues me cambió, ¿no? Me cambió como todo ese tema, también sobre todo el producto crudo como el pescado fresco, ¿no? en carpaccio, y esto fue como que también una gran experiencia para mí, conocimientos que yo no los tenía realmente, porque, pues digo, el pescado que comíamos crudo, pues siempre era en ceviche, lleno de limón, de picante, de cebolla, que la verdad está riquísimo, ¿no? que ya hasta estoy salivando, ¿no? Totalmente. Pero el saber que hay otra gastronomía que puedes comer tan delicioso y no necesariamente que esté lleno de limón ni de picante, la verdad que también es una maravilla, sobre todo conocer sobre todo esto. ¿Era tradicional o era tropicalizada, pues? No, era muy tradicional. Era muy tradicional. porque, bueno, es que mis bases, la verdad, ha sido muy tradicional, gastronomía auténtica italiana, que fue lo que más me encantó, porque realmente yo empecé a trabajar en un restaurante de cocina italiana auténtica, no la tropicalizada, ¿no? Que hoy en día también es una de las, con las que batallo, ¿no? O con las que doy como esa, pues ese mensaje, ¿no? Sobre todo a nuestra cultura mexicana que tenemos, como que nos equivocamos, ¿no? En ese tema de que la cocina italiana, pues la auténtica es diferente a la que realmente empezamos a conocer. a la que se conoce, De hecho, bueno, no sé si les pase, pero mucha gente piensa que la pasta al dente está cruda. Es correcto. Y pues en realidad no está cruda. Sí, no, no, es que digo, les comentaba, también doy clases en una universidad, en la cual, pues también a los alumnos, ¿no? Trato de transmitirles esa parte, ¿no? Que realmente el italiano come la pasta al dente, no por un tema de egos, ¿no? Sino es una alimentación sana. Es que aparte es eso, ¿no? Si se sobrecose, pierde propiedades, ¿no? La pasta. No, este, pierde propiedades y aparte te hace mal al organismo. Porque es un carbohidrato, como entonces el carbohidrato es, son azúcares. Entonces, cuando lo pasas de cocimiento, desprende más azúcares. Y es que cuando tú la estás digiriendo, es lo que te provoca, o sea, te lleva más azúcar al organismo, ¿no? Entonces digo, y aquí en México, estamos acostumbrados que, no sé, tú y tu pareja, estando en casa, se nos antojó una pasta, pues ahora le va. Chin. Hacen un kilo, ¿no? Oye, es mucha, no, no te preocupes para el recalentado, no, mañana, pasado. Ahí es donde cometemos el error, ¿no? Porque ya ves que siempre cuando, cuando preguntas o dices, oye, pasta o esto, no, pues es que no, pasta no, porque me engorda, ¿no? Es lo que tenemos como mexicanos, Lo que pensamos. Pero realmente la pasta no te engorda, te engorda una la salsa, con la que acompañas la pasta, y la forma en que cocinas la pasta. Pues las cremas, ¿no? También mucho. Sí, sí, o sea, es que, a ver, mexicanos somos, queremos ver la pasta siempre con crema, con queso, un montón de queso. Que no es malo, no es malo, ¿no? Pero hay que elegir los mejores ingredientes también. Claro. O sea, aquí en México, no, échale más queso, ¿no? Pasa con la pizza, ¿no? Que luego, oye, este, no, pero por tanto, te le pongo más queso, sí, échale más queso, échale más queso, ¿no? Entonces, algo que, que en Italia, bueno, se busca, sobre todo los italianos, los grandes chefs, es no tener una pasta ni una pizza, por ejemplo, llena de ingredientes, como lo hacemos, o sea, los mexicanos. Sí, es muy sencillo, o sea, o sea, dos, tres ingredientes y ya. ¿Por qué? Porque ellos buscan también que una pasta se les dé ese sabor a la harina con la que este, hacen la pasta, ¿no? No es la salsa. Sí, los granos, ¿no? Que también son los granos que usan, el cuidado que le dan a sus granos. Es como, yo siempre lo pongo de ejemplo como nuestra tortilla, ¿no? O sea, acá de verdad, los que nos gusta comer una buena tortilla, nos damos cuenta cuando dice, oye, esta tortilla, creo que le echaron, no sé, maseca esto, lo otro, aquello, ¿no? Puro cal, ¿no? Sí, ¿no? Y cuando comes una tortilla de un buen maíz, ¿no? Claro. Entonces, es lo que siempre pongo como ejemplo, que somos similares a eso. Ellos, ellos sus pasta y nosotros acá, nuestra tortilla, que bueno, que su pasta, por ejemplo, las tienen de diferentes maneras, largas, cortas, rellenas, similar nosotros. ¿No? Nosotros, tortillas, tacos, enchiladas, o sea, rellenas fritas, chilaquiles, chilaquiles, tostadas y esto. Entonces, la verdad es una gran maravilla, pero nos damos cuenta, como mexicanos, que sí estamos comiendo una buena tortilla, una buena tostada, ¿no? O sea, nos ha pasado en cualquier lugar que vamos, no el hecho de que te digan, no, pues es comida mexicana. Ah, sí, pues va. No, te das cuenta. ¿Por qué? Porque somos originarios de esta gran gastronomía y nacimos con eso. Entonces, realmente, es por eso que yo les explico que sí, la comida italiana es buenísima y aparte es muy sana, es muy sana la cocina italiana, pero hay que ver los ingredientes, la verdad. Sí, totalmente. ¿No basta ya con eso? O sea, con el tema de la pasta. Sí, un poquito, pero bueno, yo creo que hoy en día ya también la gente, el comensal ya se deja como también guiar, porque aparte hay esta gran libertad que el comensal que llega a un restaurante, ya viaja con el tema de toda la tecnología que hay hoy en día, con las redes sociales, también ve muchas cosas. Entonces creo que ya que ya hay otro panorama. Pues o sea, no es como como anteriormente que hijo le te llegaban y te decían no, 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 no es que esto no es comida italiana, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí, claro. Cuando tú tratabas de darle una cocina auténtica italiana, te decían que no era italiano. Bueno, me imagino que a lo mejor le sigue pasando, ¿no? Sí, a veces, a veces pasa, ¿no? Pero ya son muy, muy pocos, ¿no? De verdad. Hoy en día, porque aparte, como ven, ya somos demasiados restaurantes, sobre todo en la Ciudad de México, demasiados restaurantes de cocina italiana, unos mejores que otros, todos hacen su luchita y eso está padre, o sea, se reconoce, pero este, pero ya vemos mucha, mucha competencia. competencia. Y eso está bueno, porque, pues digo, cada quien como comensal decide, ¿no? Decide a dónde ir y dice, pues órale, voy a probar algo diferente, voy a tal, voy a, quiero algo muy tradicional, voy a tal. Entonces, la verdad, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que se hace. Sí, y en esa diversificación también, o sea, pues tienes grandes cadenas que a lo mejor tienen otros procesos y que a lo mejor la pasta es más comercial, ¿no? Sí, 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 no van a enfocar a lo tradicional. Exacto. En otro mercado. Claro. Sí, porque digo, pues hay de todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, de sepia, la verdad, nos enfocamos mucho a lo tradicional, a una buena pasta, por eso es que trabajamos con el 90% de nuestras pastas hechas en sepia. O sea, aquí elaboramos nuestra pasta fresca, el pan, por ejemplo, y muchas cosas, ¿no? Que también soy de la idea de que si hay un chef en un restaurante, pues debe de haber un trabajo. Sí. Entonces, y no comprar, digo, salsas de, no, es que mándame esto, lo otro y ya todo hecho y aquí nada más me es. Si estás o no, no. Creo que eso no va. Claro. Y sobre todo cuidando, este, pues la salud, la salud de nuestros comensales, ¿no? Sí. O sea, yo creo que tenemos que apoyar mucho en eso. Sí, totalmente. Esta parte de contador le ha ayudado, por ejemplo, a optimizar esa parte de costeos y que, justo, justo sea un, un, un buen, un buen margen de ganancia utilizando los mejores ingredientes. O sea, le hizo como, como a clic las dos partes. Sí, la verdad que hoy en día me ayuda mucho porque realmente es una necesidad que debe de haber dentro de, no? Y esos conocimientos yo creo que son básicos, no? Porque este, el, una cosa va con la otra. Entonces, si no estás despierto en los números, pues también es una, cosa complicada para llevar adelante un negocio. Si nos pudiera compartir, bueno, si, si quieres, si no, no pasa nada. O sea, en porcentajes, no, no hay números. Más o menos, cómo están sus costos? O sea, por ejemplo, su food cost, no sé, a lo mejor nómina. O sea, qué, qué porcentajes más o menos maneja ahí? Pues mira, eh, normalmente en, en un, este restaurant siempre se parte del 33 por ciento, no? Es como un costo sano, no? Sí, como un costo sano. Eh, un costo sano va desde el 28 al 40 por ciento, más o menos, no? De, de alimentos, que es como, como debes de, de soportar ahí. Obviamente nosotros estamos en un rango desde el 28 al, al 33. ahí vamos, no? Sí juegan, En ese sí. O sea, nunca llevamos al 40 y este, y pues sí, o sea, un restaurant de, de alto nivel, pues sí, generan costos porque son mantenimientos altos. O sea, si ves alrededor acá, bueno, pues todo lo que tenemos es una persona, una gran inversión. Entonces, pues todo eso, pues te va generando. Entonces ahí es donde tenemos que estar siempre todos los días como que a ver, espérame esto, no, esto sí. Entonces, pues ahí vas manejando. Sí, totalmente. Y sobre todo trabajando con los proveedores, no? Que también, que son tus este socios comerciales, no? Sí. Que, que son los que te ayudan porque también en este aporte de, de que te dan crédito una semana, 15 días, un mes. Entonces, pues ahí vas como se, vas equilibrando, no? Como toda esta parte. Claro. ¿Cómo empieza Sepia? Ya como tal. Pues mira, ¿cómo empieza Sepia? Este es un proyecto que, que en mi cabeza tenía, no sé, hace 15, 20 años atrás. No? Cuando tenía 30 años, eh, pensaba en tener un restaurante. Siempre era mi enfoque como seguir trabajando para que se cumpliera ese sueño. Y mi sueño era que a mis 45 años yo te tenía, yo tenía que tener mi propio restaurante. Por azares del destino también y por gente maravillosa que vas conociendo en este camino, que es la vida. Este, te vas topando con esa gente que te da energía y que también te ven luchando y trabajando. Y ser honesto. Este, entonces, esto como que le das confianza también a otras personas. Claro. Y me encontré, me encontré a alguien que, que me dijo, sabes qué? Este, pues no te gustaría tener tu propio restaurante. por qué no vamos asociándonos ya? Entonces eso fue lo que me empezó a despertar. Obviamente había miedo, no? Claro, porque es un riesgo, no? Sí, 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 porque aparte digo, este, en estos restaurantes de comida, bueno, que empezó en el Becofino y después que les cuento un poquito de esta parte. Y ya terminamos con lo de sepia, porque también esto me emociona mucho, no? Que trabajando en el Becofino, como a los cinco años también, empieza a nacer un proyecto aquí en la Ciudad de México, que el hijo, yo trabajaba con el papá, y entonces el hijo decide abrir un restaurante aquí en la Ciudad de México, que se llama la Hostería del Beco, que está en Polanco. Entonces el papá me dice un día, oye, sabes que mi hijo quiere que te vayas con él a trabajar con él allá a la Ciudad de México. En ese momento yo no me veía fuera de Siguatanejo, ni menos venirme a la Ciudad de México, porque yo decía, sabes que es ni loco me voy a la Ciudad de México. Qué terror, Qué terror, Porque, pues bueno, vivir allá cerca del mar y todo, pues eso es otra cosa. Venir acá. La calidad de vida. No, la calidad de vida. Y venir acá a la Ciudad de México y toparte con todo este monstruo, dice, ah, caray, no, ni loco, no? Y yo se lo hice saber. O sea, es que diga, no, no, yo sabes que de aquí no me muere. Y además si abre uno o dos restaurantes en puertos y así, feliz de la vida, pero a la ciudad, ni loco, no? Pues bueno, se quedó ahí. En una ocasión, en el 2002, en agosto, al principio de agosto, me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que te vas a la cena, que me ayudes a abrirme. Y entonces yo le dije, bueno, a ver, me voy 10 días contigo y me regreso. Te ayudo a abrir y todo. Pues ahora le va. Ese fue el trato, no? Bueno, cuando yo me regresé a ver a todos lados, yo ya tenía 10 años acá. 10 días se convirtieron en 10 años. Sí, 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 o sea, la verdad, algo maravilloso, porque también que te digo que me considero una persona que siempre quiere algo más. Pues bueno, yo creo que aquí fue la esa oportunidad, porque cuando a mí ya me dieron el puesto de chefs acá, yo me veía alrededor también. Oye, en Polanco, donde estabas alrededor con chefs italianos, franceses, españoles, japoneses y cada vez llegaban marcas y más marcas de alto nivel. Y yo me quedaba así ching, pues qué hago? O sea, tengo que trascender acá. yo tengo que ver qué hacer, no? Claro. Y entonces todo eso me ayudó. Empezó ya todo el tema de la tecnología, el Internet, este Google y todo este rollo. Entonces empezabas a ver estos chefs famosos como Massimo Bottura, Ferrar Adrián. Entonces veías cosas maravillosas, no? En las que yo me ponía y decía, caray, pues si es lo pueden hacer, yo por qué no lo puedo hacer? Claro. Y entonces eso fue como que me fue transformando, no? Como que me fui metiendo, investigando libros y también investigando cositas y así. Entonces como que siempre me fui alimentando de esas cosas maravillosas y siempre busqué una cocina, pues ir renovándome, no? O sea, no me quise quedar como que ahí pegado y sabes que no? Pues aquí soy el chef, no? Como que siempre empecé a ver cosas positivas en mí. Con la tecnología, no? También aplicada en la cocina. sí, sí. Y bueno, abrimos ese en el 2006. Abrimos uno en Acapulco, que también era el chef del restaurante. Entonces ya eran dos. En el 2011 abrimos uno en Santa Fe, que es la cantidad del beque del beco y para esto en ese año me fui a Italia. Me fui a Italia, estuve allá con un chef de estrella Michelin, que hoy en día tiene tres. Entonces todo esto también me ayudó porque fui a conocer la cocina de raíz, la gastronomía. Y esto la verdad que me disparó en mis conocimientos, pero muy cañón. O sea, la verdad que sí, me encantó. Me gustó toda esta parte de conocer la verdadera cocina italiana. ¿Cuánto tiempo se fue? Me fui un mes. Ok. Pero pues yo era una esponja, no era una esponja, no? Que de hecho los chicos que estaban ahí en el restaurante como cocinero, oiga, no, pues váyase a tal lado, mire que hay esto, diviertas. No, 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 no. A ver, yo vengo a absorber todo lo que pueda. Sí, claro. Y eso me ayudó mucho porque en el 2015 abrimos un restaurante aquí en el Four Seasons que se llama Ilveco. Entonces ahí hicimos la verdad una cocina espectacular, este con menú degustación, pero algo ya muy, muy padre, no? Entonces, pues todo eso me fue ayudando y cuando nació la idea de abrir Sepia, pues yo ya me sentía con esas, este. Más empoderado. Sí, más empoderado y con la seguridad que lo que yo hiciera iba a estar bien, no? Claro, pero como les decía, pues bueno, también hay miedos, no? En lo que pues allá el chef corporativo ya estaba en una zona de confort, pues prácticamente, pues moviendo mis cocinas, que eran cuatro en ese entonces y este y pues nadie lo movía de ahí. O sea, iba, se lo pasaba de una u otra. Acapulco aquí en las cocinas y acá y este y la verdad estaba en un buen nivel, no? De, de este de conocimiento, de trabajo y de todo dirigir a tanta gente y así. Claro, pero. ¿Cuántos empleados eran? Pues yo creo que empleados, yo creo que estaban a mi cargo que te gusta 150 personas. Solo de cocina. De cocina. Solo de cocina. sí, muchísima gente. Mucha gente. Claro. Y entonces, pues bueno, nace este proyecto con esta persona que me invita, no? Y dije, pues va, no sé, o sea, es mi sueño. Este, pues también si no lo hago, me voy a quedar toda la vida ahí como que ching, por qué no lo hice, no? Obviamente al principio, pues también fue lucha, pues dura, no? Porque la marca, pues nadie la conocía, no? Nadie conocía esta marca. Sí, me conocían a mí, pero pues a veces eso no, no es suficiente, no es suficiente, no? Pero entonces poco a poco empezamos a trabajar, nace este proyecto, pero este proyecto nació porque yo de mis sueños es que quería tener un restaurante de pescados y mariscos, no? Eso le iba a preguntar que porque bueno, que si nunca se lo había planteado. sí, sí, o sea, como pescados y mariscos, pero un pescado y marisco este muy mediterráneo. Ok, o sea, no un pescado y marisco típico mexicano, no? Con nuestras costas, que la verdad que está espectacular todo lo que cocinan, pero yo quería algo más que eso, o sea, traer el producto, porque trabajo también mucho con pesca sustentable, no? Entonces como traer producto nada más mexicano, solo mexicano, pero cocinado diferentemente. Sí, estilo mediterráneo. Sí, sí. Entonces empezamos con este proyecto así, así nació, pero toda la gente que me conocía, pues imagínate ya 25 años de conocerme. cocina italiana. cocina italiana me empezaron a oye, sabes que no, pues es que te buscamos porque tú la verdad es una cocina espectacular italiana y te andamos buscando por eso. Si está bien lo que estás haciendo porque está rico eso, pero qué crees que nosotros venimos por tu cocina italiana. Entonces eso me llevó a que después de un año le cambiara toda esa imagen, el mercado fue el que pidió el producto, o sea, que reinventó el menú después de un año, reinventé el menú después de un año, pero pegado al pescado y el maris, porque Italia es eso. O sea, Italia está rodeado de mar, tiene dos hilas importantes, no? donde se consume demasiado pescado, el mediterráneo, no? Que lo tienen ahí. Entonces yo dije, bueno, pues es que no va alejado, no? O sea, una buena cocina italiana con buenos productos del mar. Claro, sí, claro. Entonces eso fue lo que nos dio como que todas estas bases para hacer un gran proyecto que hoy en día, pues es sepia, que sepia la verdad tiene cinco años y de verdad que que ha sido un lugar donde primeramente, pues me siento orgulloso del lugar que que hicimos, porque mi enfoque era llevarlo a las alturas en el tema gastronómico, en que la gente lo viera así, en conseguir reconocimientos con guías gastronómicas y que bueno, la verdad que que tenemos todos esos reconocimientos. El año pasado adquirimos este el reconocimiento del Gambero Rosso, que es un sello de excelencia italiana, y este y la hospitalita italiana también. Entonces todo eso vino a sumar que digo independientemente de todo lo que ha pasado, porque abrimos en 2017, en agosto y un mes después fue el sismo del 17. Así. Entonces acá, pues esta zona de la Roma, la Condesa, la del Valle, todas estas colonias aquí se fueron súper afectadísimas. Y bueno, luchar contra todo eso. Claro, todos los alrededores cerrados. No cerrado. Acá era todo así. Y luego viene la pandemia. Y luego viene la pandemia. Sí, claro. Viene la pandemia. Entonces, pues creo que todo esto, en vez de derrumbarnos, creo que nos hizo más fuerte. Claro. ¿Cómo lo manejaron? ¿Sí hicieron para delivery y así? Sí, sí, pero este fue algo muy complicado porque pues esto no era suficiente. Como ven, el lugar es demasiado grande. Entonces no era como que te ibas a mantener con eso. Sí, menos la nómina gastos. No salía. Y además con la oferta de restaurantes virtuales que salieron en ese momento. Sí, sí, o sea, pero empezamos a hacer nosotros este catas virtuales, no? Catas con maridaje, donde mandábamos cajas con comida, el vino y esto. Y entonces yo desde su pobre casa nos me ponía a cocinar, no? Me ponía ahí. Con mi novia era mi camarógrafo. Entonces estábamos ahí y digo que no la pasábamos de lo lindo, porque pues ya sabes, o sea, nadie nadie salía de sus casas. Todos están encerrados. Entonces era como ahora sí vamos a hacer algo. Este y platicando ahí en las pantallas, no? Todos divertidos. Sí, nos pasaron hasta dos, tres de la mañana. Órale. Sí, la verdad. Y con eso, bueno, empezamos a generar un poco más que ya con eso también nos empezaron a buscar empresas para hacerse los a sus directivos. Este sobre eso le iba a preguntar si ese modelo de negocio después creció. Sí, sí, o sea, creció en ese momento porque nos buscaban más, no? Y este y fue un tema donde empezamos como que a generar un poco más. Que hizo colaboraciones, no? Sí, entonces. Sí, este y bueno, ahora sí que buscamos la manera de no estar parado y creo yo y lo veo, sí, que nos sirvió mucho para que la marca, todo mundo viera la marca que seguía viva. Sí, no? Totalmente que este porque en el momento en que nos dieron la oportunidad de abrir y de empezar a hacer cosas, entonces empezó a llegar la gente, no? Entonces como que teníamos ahí la manita así como que haciendo. Aquí estamos, aquí estamos. creo que cree que fue un parte aguas. Sí, sí, para mí sí, yo lo creo así. O sea, sí, sí tuvo más afluencia de gente después de eso. Totalmente. Sí, no nos vimos con más afluencia y este y bueno, y cada vez siempre estamos haciendo cosas diferentes, no para que la gente se sienta cómoda en sepia. Claro. Bueno, es que aparte fue una oportunidad de digitalizar los negocios, no? Sí, sí, sí. A lo mejor antes de eso creo que los restaurantes no invertían tanto en su imagen digital y después de eso fue como tenemos que estar ahí, no? Sí, 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 y sí. Y aparte te dio otras armas, no? Claro. Y actualizarte, no? Porque nosotros estábamos así, no? Pues el trabajo y esto y lo otro, no? Pero realmente también te enseñó a hacer otras cosas que las tenías ahí. Sí, pero a lo mejor no las veías. Exacto. No, no, ahorita no. Sí, luego. Totalmente. Entonces yo creo que acá llegó y a ver, o lo haces o lo hace. Claro. Sí, porque si no, pues cómo sobrevives? sí, sí. Entonces yo creo que eso nos ayudó mucho y este. Como, como emprendedor o bueno, ya en esa transición de, de pues trabajar en una empresa a ser empresario, cómo, cómo fue esa transición? O sea, porque a lo mejor ya existían procesos, ya se hacían las cosas de cierta manera. Era cuando trabajaba en restaurantes y cuando ya es su proyecto. Cómo? Cómo vivió esa transición? O sea, de empezar a implementar y de hacer sus propios procesos? Pues bueno, es que si este te cambia la vida, Primero te cambia la vida. Bueno, y aparte después de tantos años trabajando en la empresa. o sea, la disciplina y la constancia siempre ha estado ahí. Claro, pero sí hay que cambiar algunos vicios, no? Porque como persona a veces te enfocas en vicios que tú no lo sabes, pero están ahí. Entonces todo eso hay que cambiarlo y este y tienes que ver otras cosas, no? O sea, aquí ya no es el chef nada más que cocina, el chef que ve la creatividad. Desde entonces acá hoy en día tengo que ver todo, no? Tengo que ver todo. Sí, finanzas, que la limpieza, en fin, o sea, tienes que ver todo en general. Entonces la verdad, si te cambia, si te cambia, obviamente si es una transición, no es tan fácil, pero a poco a poco lo vamos. Bueno, yo lo he ido como este. Ahora sí que. Surpresando, no? Sí, sí, o sea, equilibrando todo eso. Sí, que la verdad sí es un proceso y que hoy en día, bueno, todavía nos faltan muchas tablas. Sí, nunca se termina de aprender y este, pero siempre hay más. Entonces yo creo que es lo bonito de esto, de ser emprendedor, porque descubres cosas de ti que no lo sabía. Sí, claro, no que lo que también eres fuerte, no? Entonces la verdad que es maravilloso y este y pues nada, pues aquí seguimos dándole la verdad día a día. Sí, totalmente. Qué sigue para usted? Pues mira, qué sigue? Este, pues ahorita estamos en algunos proyectos que queremos desarrollar con Sepia y este y pues ahora sí que esperando, no? Que salgan cosas nuevas. Todos los días seguimos trabajando con la misma fuerza, con las mismas ganas, con el. Pues ahora sí que con la misma pasión, no? Con el mismo amor para que esto siempre se mantenga. Claro, totalmente. Así es. Como, como maestro, eh, digo, tener mucho contacto con, con las personas que vienen a, a esta industria, ya sea como, como trabajadores o como emprendedores. ¿Cuál cree que debería de ser la línea que deberían de seguir? Empezar a trabajar en una empresa y después ser emprendedores o empezar de lleno como emprendedores? No, sobre todo los chicos jóvenes, no? Y para esto tengo dos hijos que, que este, bueno, tengo tres que también les ha gustado la gastronomía, pero los tres se dedican a la gastronomía, los tres, pero dos de ellos, este, bueno, uno es mi subchef, lo tengo aquí conmigo y la chiquitilla, pues es la, la que acaba de terminar ahorita la universidad. Y entonces, a ellos que son los más jóvenes, cuando salieron de la universidad, yo les dije, ¿sabes qué? Váyanse a tocar puerta, váyanse a aprender, adquieran esa experiencia, para que después si quieran emprender o quieren pedir un puesto de mayor rango, tengan las bases, no? Y entonces a todo el emprendedor tiene que hacer eso. O sea, el hecho de que estudies astronomía no significa que vas a ser el mejor. Sí, que ya sepas, claro. Muchas veces sales y no, o sea, no, entonces sabes muy poco de lo que realmente implica. En la primera camotiza ya te tiraron. Sí, exacto. Entonces yo creo que sí tienen que conocer, lo que es el verdadero trabajo. Digo que está padre que estén en la universidad y en las mejores universidades, porque te dan base. Sí, claro. Te dan base, pero sí necesitas estar en el campo de batalla, en el campo de batalla, porque ahí te das cuenta que en el momento también en el rush tienes que solucionar, son gritos, o sea, y no gritos malos, sino es el grito que se vive en el momento. Es que es mucha adrenalina. Sí, no? Y al rato saliendo, en la palmadita, vaya, qué anda esto, lo otro, la la chelita, no? En el súper, en el este, en cualquier lugar. Sí, claro, Y yo creo que esto se ha vivido toda la vida y en todas las profesiones. Sí, pero sí tienen que, que primero ver el campo de batalla, no? Y aunque tu idea sea tener el mejor restaurante, o sea, no pasa nada, pero sí tienes que ir a conocer eso, porque si no, no te das cuenta que pasa. Sí, y al rato no más vives, vives engañado de lo que te dice el personal, no? O a quien le quieras creer también, porque también pasa eso, que, que vives engañado tú mismo, porque le crees a quien tú quieres, o quien te dice lo que tú quieres escuchar. Entonces eso no, no funciona, porque muchos lugares que abren al año, los dos años, fun, cierran. Sí. Y dicen, no, pero si estaba tan bien, pues es que había mala organización, o sea, desde atrás no había como esta organización que debiera. Entonces yo creo que sí, yo les diría que primero vayan a conocer el campo de batalla y después ahora sí, todo lo que quieran hacer, bienvenido. ¿Usted qué cree que buscan igual las nuevas generaciones? Pues mira, las nuevas generaciones yo creo que se ven como los chefs que hay ahorita, no? Son mucho rockstar, no? No, que son puro rockstar y así que digo, o sea, se lo han ganado, no? Claro. Y digo un ejemplo vivo, Enrique Olvera, que la verdad que es un gran chef y que nos abrió muchas puertas a todos los cocineros mexicanos, no? Sí. Y que se agradece mucho, no? No, pero el joven se ve ahí. Enrique Olvera, pero bueno, tú no sabes qué hizo Enrique Olvera. Pero les cuesta trabajo ver el camino, no? No, entonces eso es lo difícil de inculcarle a la gente joven que primero tienes que trabajar y entonces llámate y se llame Pedro Toño. Él va a hacer su propia historia, no? Y eso es lo que yo me enfoco a mis hijos. Yo le digo a ver este porque se ven reflejado en mí, no? De que quieren ser como yo y decir yo a ver, yo quiero que sean mejores. Bueno, dentro de pudo ser muy fácil decir bueno, vente a trabajar aquí conmigo, no? No? Y pues no, más bien es ve y toca puertas, no? Y aprende lo que hay ahí en la calle. Exactamente, no? Y eso siempre ha sido ese mi enfoque. Ha sido así, porque si yo me los traigo conmigo desde un principio, los voy a cerrar en una burbuja, les voy a poner una barrera donde a ver, no te preocupes, estás con papá y aquí lo que ha. Entonces, a ver, yo mañana voy a dejar de existir, o sea, es así, no? Mi carrera profesional también va a terminar, entonces sigues tú, entonces no puedes llegar a un lugar. Oye, sabes que la quiero de chef porque soy el hijo de tal? No, no, o sea, quiero que llegues porque digas que soy tal y que hago esto. Claro, entonces yo creo que es donde la mejor enseñanza que le puedes dar, no? De no, porque para mí a mis hijos yo no, yo no los quiero limitar. Al contrario, que quieren? Órale, mamá. Por qué? Porque yo ya tengo mi profesión, ya tengo mi carrera, ya tengo mi nombre. Entonces yo quiero que sean ustedes y para esto les va a costar. O sea, porque no es de esto, no se construye de la noche a la mañana, no? Y como siempre les he dicho, sabes que si yo he trabajado, le he dado, he picado piedras y esto, bueno, yo ya no quiero que hagan eso. Yo quiero que se salten eso y empiecen de dos escalones hacia allá. Y eso también es bueno. O sea, si es bueno. Y eso no es malo. O sea, empiecen de ahí, pero que creen. Tienen lo triple de chamba. Sí, claro. Tienen que demostrar, no? De qué están hecho y este. Y por qué quieren esto? Y entonces también eso es para la gente joven en general que quiere estar en la gastronomía y como les digo, el hecho de que estudien gastronomía y como en ese momento, no quiero ser el chef. A lo mejor no eres el chef que tú crees, pero eres el mejor empresario del mundo, no? Porque tienes ideas a no voy a hacer este formato de trabajo y a ver, traigo a los mejores conmigo y empiezo. Y eso está padre, no? O sea, la verdad que cada quien tiene una visión diferente, no? Totalmente. Muy bien, pues sí, pues bueno, tenemos muchas preguntas, pero también sabemos que es una persona. Gracias. Entonces le agradecemos mucho. Mucho mucho el tiempo. Este algo más que quisiera que quisiera aportar algo, algo para cerrar un consejo de buena práctica. Pues mi consejo es que con la disciplina y la constancia se llega a donde tú quieres. Yo creo que es el mejor consejo que debes de tener. Este debes también tener muy en claro que quieres, no? Para que puedas desarrollar. Pues es un buen trabajo, no? Y vas a llegar a donde tú quieras. Si un día te levantas y quieres una cosa y otro día quieres, solo cuando empiezan esas dudas, ya no hiciste nada. Te pierdes. Aparte que pierdes energía. Entonces ya ya te dispersas, no? Sí, sí, sí. Entonces la verdad, cuando cuando en tu mente tienes algo, pues ve con ello, no? Ve con ello, lucha por ello. Y yo creo que con eso vas a llegar a ser grande siempre, no? Qué buen consejo. Y siempre buscar su nombre. Sí, no, no es ser el nombre de otro. Apalancarse. Exactamente. El nombre de uno mismo es lo que tienes que llevar a lo alto. Totalmente. Dónde pueden venir a probar su cocina? Pues mira, estamos aquí en Cepia Cucina Italiana, estamos en Sinaloa 170 en la Roma Norte, así que los esperamos con gusto. Tenemos una terraza maravillosa, tenemos un salón también espectacular, tenemos una cava que también está ranqueada en el Wayne Spectator por dos copas. Y bueno, pues la verdad que vengan a probar una de las mejores gastronomías italianas que hay en la Ciudad de México. Y yo creo que en todo México, eh? Porque la verdad lo que hacemos acá, sobre todo cuidamos mucho la parte del ingrediente, no? Manejamos mucho ingrediente, sobre todo en la pesca de pesca sustentable. Apoyamos mucho el consumo local, eh? Trabajamos directamente con los campesinos. Entonces, pues todo esto genera como también la economía local, no? Y este y de verdad el comensal que viene acá sin saberlo, siempre apoya en algo para para esas comunidades donde se desarrolla todo este trabajo para que el ingrediente y el producto principal llegue a ser. Claro. Así es. Muy bien. Redes sociales. Redes sociales. Estamos en Cepia Cucina Italiana, Instagram, Facebook. Y este ahí estamos. Perfecto. Ya saben. Muy bien. Bueno, pues vengan a probar la cocina del chef Julián. Este síganlo en redes sociales. Síganos a nosotros. Déjenos en los comentarios alguna pregunta que tengan adicional. Este y pues nada, nos estamos viendo en el siguiente episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!